Estrenamos también este mes con una nueva historia, con una nueva pareja, Eva. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. A sus 52 años, la conocimos, por cierto, hace cuatro, divorciada, y hoy, que se celebra el Día de la Novia también, por si no lo sabían, viene a presentarnos a su marido. Así de rotundo se lo digo, Eva, enhorabuena, como te he dicho antes en privado. Ahora lo hago en público. Muchas gracias. Bueno, para llegar a este nuevo estado, han pasado cosas en los últimos tiempos. Lo primero, ¿cómo estás? Feliz, tranquila, una vida nueva totalmente. Totalmente. La relación con el programa comienza gracias a una amiga, que también se casó con un invitado del programa. Además, muy queridos por nosotros, ahí los ve nuestra pareja de fruteros, Caridad y José Luis. Cari conoció a José Luis aquí. Esta es una historia que ya hemos conocido, los hemos tenido como invitados en varias ocasiones. Además, les queremos mucho, ¿no? Es una de esas parejas jóvenes, por cierto, estupendos, que acabó en matrimonio. Pues bueno, Cari le dijo a Eva, oye, ¿por qué no vas tú? Inténtalo. Si él no, ya lo tenemos. Y aquí se presentó nuestra Eva. Vienes cuando llevabas dos años solo, aproximadamente. ¿Cómo recuerdas aquel día? Esa es la Eva cuando vino. Algo tiene este programa que mejora a las personas. O sea, pasa el tiempo, estabas guapísima cuando viniste, y ahora te veo guapísima con tu pelo corto. Porque es un cambio grande, ¿eh? Sí. Pero ahora te veo guapísima. Y a veces llevar el pelo corto no es tan fácil. Y te queda súper bien. Muy bien, estás muy guapa. Muy guapa en las dos partes. Cuando la conocimos, pelo largo, ahora con pelo corto. ¿Cómo recuerdas aquella visita? Pues, a ver, muy emocionante. Yo me pensaba que iba a estar muy nerviosa. Y cuando me senté ahí sí que recuerdo también un comentario de Gloria que me dijo, anda. Y tú estás nerviosa y le dije, yo no. Me lo pasé pipa. Pero claro, venir aquí es muy fácil. Es muy fácil porque las personas que estáis lo hacéis muy fácil. Daí mucho cariño. Una atención superior. ¿Qué quieres que te diga? Yo me lo pasé bomba. Pues, muchas gracias también por tus palabras en nombre de todos los que hacemos el programa. Bueno, pues, en el verano de 2022 aparece Ángel. Un chaval de 53 años, de Mora, en Toledo. Aquí han venido todos los morachos y yo es el único que no conozco de Mora, yo creo. Que se lo he dicho y nos hemos estado riendo. A través de unos amigos, se conectan en un grupo de Facebook, te escribe, bueno, os ponéis en contacto. Te escribí un mensaje, empiezáis a hablar por teléfono, las conversaciones se van extendiendo y ahí empieza todo. Hasta que os conocéis por primera vez. Os vais a conocer en un día de tu cumpleaños, pero se adelantó ese encuentro, ¿cómo fue? Sí, sí, porque de hecho llevábamos hablando, como ya tú bien has dicho, por Messenger, esto era por un grupo de quedadas, de gente divorciada, separada. Y él me mandó un mensaje a través de ese grupo y a mí lo que me sorprendió, pues, era que sí, había recibido mal mensajes, pero de esto que no haces caso. Lo que me sorprendió es que me pidió permiso para poder hablar conmigo y dije, uff, esto es otra cosa de lo que hay. Qué educado, qué bien. Sí, sí, muy respetuoso, muy... y dije, esto es otra cosa de los mensajes anteriores que me habían llegado. Y ahí empezamos a hablar, sí que es cierto que esto no pintaba bien. ¿Por qué? Porque me preguntó, ¿cómo te gustan los hombres? Y le dije, pues, hombre, más altos que yo. Y me dijo, uff, ya ha perdido todos los puntos. Es que Eva es muy alta, es muy mujerona. Y él que era más recortado. Es más recortado, sí. Pero todo lo que tiene recortado lo gana en... Y eso, ¿cómo lo suplisteis? Claro, si no lo habías visto, ahí le podías haber dicho, oye, pues, no me interesas. Claro, yo a través del chico que me metió, que era una expareja mía y me metió en el grupo este de quedadas, yo le decía a David que Ángel no es un hombre, que yo me fijaría por la calle en él. Porque es más chico, no, no, no. No sé, que no, que no me llamaría la atención y ya está. ¿Y qué te dijo, qué te dijo? Y me dijo David, a ver, Eva, cometemos muchas personas este error, no tú sola, de que por mirar un físico nos perdemos de conocer a grandes personas. Totalmente de acuerdo con tú eres, David. Así es. Lo que vamos a ver ahora es la demostración de que es así. Sí, sí, ahora lo verifico. Y muchísima gente que nos está viendo a veces mira eso, el físico, y no se dan cuenta que eso no es lo más importante. Sí es importante, no hay que decir tampoco que no importa, pero hay otros valores más importantes que hay que poner en primer lugar. No, yo en mi caso, Ramón, a ver, las experiencias que tuve después de divorciada y tal, pues dices, sí, vale, un señor alto, una buena presencia, y luego no cuadras, no. Y si en cambio con Ángel, pues cuadras y dices, es que, ¿y por qué no? Fíjense si cuadro que se casó con él. Ya lo creo. Y estamos contando una historia, así arranca, pero a mí me gustaría que entre él y que juntos ya contemos cómo sigue esto, porque yo creo que es lo bonito, cómo os conocéis en pareja, cómo llegáis al matrimonio y cómo os sentáis hoy aquí por primera vez. Porque todo arranca con este primer paso que dio Eva, que fue la valiente de venir aquí, de romper ya ese miedo de querer volver a socializar, a conocer a alguien, a poder tener otra vida que es a través de otra persona. Ahí aparece el moracho, ahora van a conocer cómo fue este noviazgo, esta relación y cómo se casaron. La otra parte, Ángel, adelante. Bueno, boracho, aquí está la chica. Tampoco es tanta diferencia, hombre. Que no, hombre. Sentado, sentado. Bueno, pues ahí están, agarraditos de la mano, que siempre es una imagen muy bonita cuando os sentáis aquí, ¿no? Nos hemos quedado... Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo mismo que le he dicho antes a Eva, ¿no? Todo contactado, las estaturas parece que no son problema. ¿Verdad que no? Estáis perfectos. Estáis para comeros los dos. Oye, y aparte que es una lección buena esto que acaba de decir Eva, que Eva lo ha explicado perfecto, ¿no? Primer contacto visual, cuando os veis por primera vez, ese primer día de queda, ¿cómo lo recuerdas tú? Pues... no se me puede olvidar jamás. ¿Dónde fue? Fue en el centro comercial de la abadía, ¿vale? Yo la había visto por fotos y tal, y lo primero que me fijé fue en los ojazos que tiene. Ojazos. ¿Verdad? Y el día que la vi en persona dije, los ojos que yo veía en la foto no tienen nada que ver a los que estoy viendo. Todo el arranque ya es bonito y muy romántico, ¿no? Lo están escuchando, ¿no? ¿Tu sensación cuando ves a Ángel por primera vez en persona, Eva? Pues te sigo diciendo lo mismo, esto no pintaba muy bien. ¿Tú dijiste? No, le llamé y le dije, yo ya estoy aquí y me dice, pues yo me quedo, estoy muy nervioso. Y le digo, espera, me pido una Coca-Cola y te voy pidiendo siete tiras para ti. Yo me senté en una terracita que hay en abadía y en un rincón. Sí. En esto que siento que vienen y me dan un beso por aquí. ¿Y te dan un beso? ¿Y tú sueltas la mano? No, no la solté. Menos más porque si no va caliente este paquete. Porque a día de hoy muchas veces nos reímos y le digo, ¿qué hubieras hecho? Digo, hubieras dicho, ¿y esta, la rubia? ¿Y esta? Me voy para Guadamur, que vivía entonces en Guadamur. Vaya opción que me ha dado, me voy para Guadamur. Sí. Es cierto que muchas veces... Ahí fuiste valiente y osao, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Sabes por qué, Ramón? ¿Por qué? Porque digo, antes me he llevado muchas por menos. Pues ahora por lo menos el beso lo he dado. Exactamente, sí. El beso lo he dado. Bueno, pues ha ido todo bien. Y a la vez yo creo que en la vida hay que arriesgar también un poco, ¿no? Y bueno, es una cosa bonita que ya mano no voló y así empieza la relación de Eva y Ángel. Arranca muy bien, empieza a conocerse, se quedó, Eva me cuenta con buena sensación. Luego llegó el cumpleaños, fuisteis a Madrid, como visteis con tu hijo. Sí, sí. ¿Qué tal con el hijo? Fenómeno al Ramón. Desde el primer momento, increíble, porque es un chico que se deja querer. Es muy gracioso porque el hijo, lógicamente, le pregunta a su madre, ¿qué, estáis juntos? Y dice, no, no, somos solo amigos. Sí, es cierto. No coló, claro. Algo ya había otro hijo que... No, porque me conoce muy bien. Claro. Los padres conocemos bien a los hijos, pero los hijos también con el tiempo conocen bien a los padres. Bueno, más encuentros. Dos meses después arranca la convivencia. Este es el paso importante, que es lo que quiere la gente que está sola. Convivir, compartir, para ver si eso es compatible y funciona, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Fácil, difícil, Eva? Empiezo contigo. Fácil. Fácil. Lo hace muy fácil. Es que eso es importante. Que los dos lo hagáis fácil, ¿no? Sí. Y yo procuro que, pues eso, estar pendiente de él, lo que es, pues eso, antes mi pareja, ahora mi marido y, a ver, yo, pues la que te digo, que con otras parejas que he tenido y tal, pues veas que está pendiente de ti. Yo tengo o he tenido problemas de salud y él siempre ha estado ahí. Y estaré. Me gusta cómo te mira. Mira, se ha emocionado, Eva. Chica. Yo soy yo el que lloro, ¿no? Que el llorón soy yo. Bueno, pero a veces en estos momentos salen las emociones, ¿no? Porque son recuerdos, cosas donde valoras a las personas, ¿no? Y cuando lo cuentas todavía es más emocionante y más bonito. Esta es la realidad de una pareja. Este es el día a día, ¿no? Cuando tú quieres a alguien, en el pack va todo. Y lo aceptas todo. Porque así debe ser. No se puede apartar. Las cosas. Todo va, todo va junto. La convivencia para ti, arrancar una vida con una chica otra vez, ¿eso cuesta o no? En tu caso. En mi caso, con Eva, en absoluto. Feliz. Bueno, pues, la primera luna de miel, nuevas cosas, nuevas sensaciones, una nueva vida y un matrimonio. Ahí están viendo ustedes fotografías de esa pareja que arranca un matrimonio. Mira, qué guapo, qué guapo los dos. Y están los dos con la lágrima ahí. Qué guapos estaba ahí lo primero. Y tiene pinta de ser uno de esos días maravillosos de la vida. Eva, viéndolo, ¿qué estás recordando? Sí. Bonito día, ¿no? Sí. Te has emocionado, Ángel, ¿no? A ver un poco las fotos, ¿no? Sí. Siempre que vemos el vídeo me toca llorar. Así le digo, no vamos a invitar a nadie a casa. Porque las celebraciones aquí, al final, salen muy llorando. La llorera viendo el vídeo. Sí, es cierto. Las fotos son preciosas, ¿eh? Las fotos muy bonitas, muy guapas. Tú también, Ángel, ibas muy guapo. Bueno, pero mi mujer más que yo. Bueno, ya sabes que en las bodas las chicas son las protagonistas habitualmente, ¿no? Pero tú ibas muy elegante también, ¿eh? Gracias. Ibas muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo ven. Todo bonito. Este es el resumen de una relación que empieza de una manera curiosa. Como decía Eva, con muchas cosas en contra, absurdas, pero que a veces ponemos en primer plano. Es lo que tenemos que aprender. A no fijarnos en esas cosas y valorar a la persona que tenemos al lado. Y ellos lo han conseguido. Por eso queríamos que viniesen, porque es otra pareja que quieras o no. También arranca aquí, con esa forma de que Eva ya se suelte, que quiera conocer a otras personas. Y miren, pues es un orgullo. El decir que hoy Ángel viene por primera vez a más de un pueblo muy querido, que es Mora para todos nosotros. Un moracho que se ha sumado a esta gran familia de compañía y además que lo hace de la mano de su mujer, de Eva. Chicos, ¿os puedo invitar a ir al centro del plato? Sí, pero yo quería decir algo. Dime lo que tú digas antes de acercarnos. Que yo quería animar a todas las personas, pues esto, que estén solos, que no piensen el que dirán. Lo que se ha dicho aquí muchas veces. Que no por el hecho de que yo en su día lo dije. Una persona con 80 años siente soledad, pero una con 40, 50 también la siente. También, y con menos. Y mucha. Es verdad. Y mucha. Y esto, como yo digo, la soledad es un estómago sin mariposas. Qué bonito es. Y así es. Me ha gustado eso, me ha gustado, me ha gustado. La soledad es un estómago sin mariposas. Y qué bonito es cuando nos dicen nuestros invitados. Se me llenó el estómago de mariposas y fui feliz. Pues es verdad. Con la soledad nunca aparecerán esas mariposas. Por eso hay que encontrar un compañero, una compañera de vida. Y nosotros estamos aquí para eso. Para ayudarles. Es nuestro trabajo, pero también es un placer hacerlo cada tarde. Charlar, compartir, como hemos hecho hoy con Eva y con Ángel, este nuevo matrimonio. Del que estamos muy orgullosos y muy felices. Y con los que, además, vamos a jugar, como os he dicho, un reto. Pero tenéis que acompañarme al centro. O sea que, por favor, acercaros por aquí. Gracias. Tenéis que poneros de espalda. A las sillas. Si sentados así, pero espalda con espalda. Bueno, una cosa. Antes os ha dicho Gloria, por cierto, que me acuerde yo. ¿Cómo venís de calcetines y de pies? Yo llevo tres meses sin lavarme los pies. Vale, está bien. Esa es la respuesta que esperaba. Y, por cierto, Eva ha venido con unas botas. Haz un poquito aire de marido y quítale una bota. Lo tengo que hacer. Por favor. Mira esta escena romántica, por favor. Ay, de rodillas. Ahí va. Ay, hincado. Mira, mira. Está adelantado. Hay que quitar las dos. Una para cada uno. Una para cada uno. Ahí quitamos una. Ahí quitamos la otra. Bueno, todo en perfecto estado de revista. Esta para mí, ¿no? Las dos. Tú llévate las dos, pero déjale tus zapatos a él. Ahora me pongo esto. Sí. Uno de cada uno. Tú te llevas un zapato, una bota de Eva y ya está. Estás dando muy bien el culo. Acá, mano. Perdón. Uno que no está... No, no, pero ahí va a estar mejor. Pero ese plano del culo ha sido espectacular. La falta de experiencia. Sí. Quita ese de hacerlo a él. Ahí ya, sí. Y ahora quítate el otro para estar en igualdad de condiciones. Otra vez. Otra vez. Así está muy bien también. Haciéndote de rodillas, miren, romántico. Está como declarándose. Bien. Luego tenemos una película que quizás termine antes de que se descalce. Sí, puede ser. Vale, y tú déjalo ahí. Ese déjalo ahí. Y llévate una bota. De ella. Venga, espalda contra el pie. Como pasa ahí corriendo ahora. Y ahora os cuento yo el reto. Atención. ¿Has tosido por el olor de pies o por algo? Sí. Hoy es el día de la novia. Atención, nuestro invitado lleva ocho meses. Lleváis ocho meses casados. Y vamos a hacer un reto. Necesito, una vez que ya habéis quitado los zapatos, que lo intentáis. Yo os voy haciendo preguntas y vosotros levantáis el zapato. ¿Cómo uno cada uno? Uno del tipo de pica. Ya, es que yo no he entendido este juego desde el principio. No, no, no. Así, así, Ramón. Así. Ah, ahora lo he entendido. Ahora lo he entendido. Y ahora os lo explico. Era difícil explicarlo sin entenderlo. Pero ahora lo he entendido. Yo os voy a hacer una pregunta que os tienen los dos en común. Tenéis que levantar cada uno la opción que vosotros pensáis. Si es de ella, levantamos la bota. Ahora, si es de él, levantamos el zapato. Por eso cada uno tenéis un zapato, uno vuestro y otro del otro. ¿Está claro ahora? ¿Lo habéis entendido? Sí, señor. Yo, por ejemplo, os hago una pregunta. ¿Quién se llama Ángel? ¿Tú cuál levantarías? De él, ¿no? Eso. Pero esa es la forma. Yo hago una pregunta y cada uno la va a dar. ¿Quién se llama Eva? ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Está claro. Sí, no. Esto es a un ejemplo. Ahora es la pregunta. Vamos con la primera. ¿Quién dijo te quiero antes? Bien, parece que hay un desacuerdo. Pues traigo papeles de divos. Este va a ser el juego en todas las bodas. Va a ser el juego en todas las bodas este. Los novios descalzos y todo jugando a esto. Bueno. ¿Quién dijo te quiero antes? Cada uno ha venido. Yo, claro. ¿Tú? Tú, yo, bien. Y solo lleváis ocho meses. Espérate, sí. Espérate, bonita. A ver, otra. A ver si afinamos un poco. ¿Quién se lanzó a dar el primer beso al otro? ¿Quién se lanzó a dar el primer beso al otro? Más fácil es. Digo yo que el primer beso os lo haríais a la vez. Posiblemente que sí. ¿Y habéis contestado cada uno uno? Pues eso cada uno por la parte del otro. Claro, si te estoy diciendo que casi le pego una castaña, pues te darme un beso. ¿Anda? A ver quién fue el primero entonces. ¿Quién fue el primero? ¿Él? Él. ¿Y tú cuál la has levantado? ¿Y tú cuál la has levantado? ¿Y esa bota de quién es? De ella. ¿Y si ha sido tú, cuál tienes que levantar? El mío. ¿Y cuál la has levantado? El de ella. Tienes que levantar el de ella. La respuesta de ella es la bota. Claro, esto como si no hubiese pasado. Vale. Esto como si no hubiese pasado, dice. Vamos a repetir incluso la pregunta. Venga. Echamos para atrás. Seamos con la segunda pregunta. ¿Quién se lanzó a dar el primer beso al otro? Un pelo mal. Un pelo mal. No, otra, 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 otra. Quiero dar otra. ¿Quién da mejor los majases? Los majases. Y otra, otra, otra. ¿Quién ocupa más espacio en la cama? ¿Nadie? Esto es un desastre de juego. ¡Por la música, Bechi! ¡Gloria! Ayúdame, por favor. Vaya dos patas para un banco. Poneos de pie. Anda, ponte aquí. Ponte allá. Ahí, ponte al lado. Dejadlo ahí. Dejadlo ahí. Luego te he explicado. Que viene Gloria con el regalo. Mirad para ahí, mirad para ahí. Mirad para ahí. Allí, aquí. Para tu chica. Gracias. Muchas gracias. Flores. Para ti también. Pues para ti el calendario. Y este es para los dos, ¿eh? El calendario. Les padecerá bonito que no han dado ni una. Hütfen. Gracias.